Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas a un lugar donde encontré Tu corazón, me lo que necesito En nuevas respuestas, tu vida es mi pasión En nuevas respuestas, tu vida es mi pasión En nuevas respuestas, tu vida es mi pasión Amor y la voluntad de tu vida Tu voluntad de tu vida Te he recibido En tu mensaje me diste un altar Te recibe su casa para siempre En tu mensaje me diste un altar En tu mensaje me diste un altar En tu mensaje me diste un altar Para pagar Tú me llevas a confiar cuando mi ser me estallan En tu mensaje me diste un altar 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 De tu mensaje me diste un altar En tu mensaje me diste un altar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!